Bueno, ahora va a intervenir Sabela Martínez Filgueira, les recuerdo que obtuvo el primer premio en la segunda edición en la modalidad de trabajo de fin de máster, con un interesantísimo trabajo también sobre igualdad de género en la educación musical, un estudio de sesgo de género en el aula de música de educación secundaria. Cuando quieras, Sabela, tienes una palabra. Vale, pues nada, lo primero, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, de verdad, desde que he hecho este trabajo de fin de máster se han abierto un montón de oportunidades y puertas para seguir desarrollando integralmente todos mis objetivos, así que una vez más, gracias a la comunidad educativa canaria por dar esta posibilidad, por exponer y visibilizar todos estos trabajos, estos estudios, que lo único que hacen es al final fomentar un entorno físico-social mucho más igualitario, más inclusivo, y de verdad que enhorabuena también por esa fortaleza y perseverancia en cuanto a promover estos proyectos. Nada, pues como se puede ver en la pantalla, mi trabajo trata y identifica que sesgos de género existen en el aula de música, de educación secundaria, porque es mi ámbito, y básicamente pues todo esto partió de una pregunta de por qué, ¿no? Pues por qué se trata esto, por qué estamos aquí debatiendo, exponiendo, vislumbrando, ¿no? Y realmente es que entre el arte y la historia, muchas investigadoras, mujeres, escritoras, filósofas, políticas, incluso artistas, han ido creando una narrativa feminista, sobre todo en los últimos años, que ha ido desafiando convenciones hegemónicas, ha ido rompiendo y cuestionando muchos paradigmas sociales y culturales, y han tejido una manta de transformación social y encuadramiento femenino. Entonces, ese resultado de tanto trabajo, que hasta el día de hoy se sigue manteniendo con muchísima fortaleza, ha continuado lo que es el principio de una subversión de dogmas, es decir, ha propiciado una revisión crítica hacia la presencia de la mujer en la sociedad. Entonces, cuestiones tales como el mínimo alcance incluso de artistas femeninas en el contenido educativo, y un modelado neurocéntrico en las disciplinas académicas, o el último mantenimiento de estereotipos, esgos y prejuicios de género que están todavía en cada una y uno de nosotras en nosotras, ha ido haciendo una mía tan grande en la sociedad, sobre todo más joven, que el reflejo de todo esto es llegar aquí y enlegar más sobre estas cuestiones, ¿no? Continuar este legado de muchísimas las mujeres que han construido esta epistemología. Entonces, nada, realmente lo que se ha hecho, el impulso, la pulsión, el afán de indagar, por mi parte, ha sido dar respuesta a este escenario social en el que vivimos, en cuestión de género, y eso ha sido lo que ha vertebrado la investigación. Entonces, bajo este pretexto, contexto, nuestro objetivo principal, tanto el mío como de forma pareja, el de mi tutor, que me apoyó y me guió de forma absoluta, pueden identificar que sesgos del género estaban perpetuando la educación musical. Es decir, que está dificultando tanto la educación en igualdad, porque no se consiguen aulas con valores y principios morales que fomenten la igualdad y la inclusividad. Entonces, este objetivo principal se desprendió de tres objetivos secundarios para llegar muchísimo más fácil, para ir de una forma más directa. Uno de ellos fue examinar la presencia histórica de las mujeres en el ámbito tanto social, educativo y musical, explorando qué papel, qué figura, qué representación tenía y tiene a día de hoy, y también explorar todos los desafíos que han ido enfrentando las mujeres en su reconocimiento en los campos mencionados, social, cultural y educativo. Luego, otro objetivo secundario era advertir y mostrar qué influencia tienen estos sesgos de género, porque ya no es sólo la existencia de los mismos, la existencia de desafíos, de un montón de desventajas a las que se tenían que enfrentar, a un montón de dogmas, sino cómo influye que no haya representación, cómo influye que no haya visibilización en nosotras y en nosotros. Sobre todo cuando es nuestra etapa adolescente la que construimos nuestra personalidad. Entonces, advertir qué impacto tiene que existan estos sesgos, estereotipos y prejuicios, esta no visibilización, y luego, por último, fomentar en sí mismo la igualdad de género. Lo que queremos al final es contribuir a la creación de un espacio más igualitario. Entonces, toda la fundamentación teórica recogida durante meses, en los que me enamoré de estudiar y leer y entender a tantas mujeres investigadoras, políticas, filósofas, artistas, fue comprobar realmente todo lo que casi se puede ver. Es decir, aunque sea una vivencia simbólica de las mujeres, porque muchas veces sí que es cierto que toda esta falta de reconocimiento, falta de visibilización, estereotipos, géneros y prejuicios forman parte de una época en la que en materia de derechos y de ordenamiento jurídico-administrativo la mujer se supone que hemos conseguido estar en una línea pareja a la de los hombres a una violencia simbólica muy importante a tener en cuenta, que es la violencia que no se ve. La violencia que hay que rasgar, que hay que estudiar y que hay que analizar. Y esto fue, todos estos bloques, igualdad género y música, igualdad género y arte, educación musical, adolescencia, fue impactante para mí, impactante porque descubrí que aún tenemos un camino por delante mayor, mayor, y que estos trabajos son sumamente necesarios para denunciar y poner sobre la mesa todos estos retrasos socioculturales. La metodología, nada, paso muy brevemente por ella. Me parece que es relevante hablar de la metodología porque creo que al final sí que considero que es un punto muy interesante hablar desde el punto de empirismo y cientificismo. Y nada, por lo gráfico de muchísimas instituciones, Instituto de Mujeres, ONU, ICEF, UNESCO, Ministro de Igualdad, se hizo a partir de un montón de contenido literato, de revistas científicas, tesis, de citaciones, artículos, un cuestionario ad hoc que se hizo a toda la isla de Gran Canaria y más concretamente, la muestra final fue de 276 estudiantes provenientes de centros públicos de la educación secundaria obligatoria en la isla de Gran Canaria, representando al final de manera adecuada para nosotros la población estudiantil que era el objeto de estudio. Entonces, nada, se recogieron los datos sociodemográficos, qué consumo musical tenían y cómo era, y luego unas preguntas acerca del género musical, qué consumo y género de educación musical. Se ha valido por un grupo de expertos, un grito muy importante para nosotras, como personas investigadoras y llevo futura, espero doctorada en este tema, en estudios de género, sumamente importante ser muy fulcro y riguroso con todo el análisis metodológico y toda esta contemplación que a veces parece de forma administrativa muy latosa, pero es sumamente necesaria para portar de mucha veracidad de estos estudios. Los resultados, a simple vista, a grandes escalas se pueden ver aquí, el hábito del consumo musical, el tiempo de consumo es muy magno, es de casi entre 6 y 8 horas al día por niño, niña, adolescente. Los géneros más consumidos son el reggaetón, bueno, liderando el número uno en el podio, con el trap y el pop, seguido de otros tantos, pero sí que es cierto que casi al 77% lo lidera el reggaetón, trap y el pop, y muchas veces ellos están muy integrados, es muy difícil separar cuál es cuál, porque integran un montón de características unos de otros. Canciones favoritas, reggaetón, son todo artistas masculinos, es decir, todas las canciones favoritas, en todos los artistas favoritos, referentes del alumnado de secundaria de los 276 estudiantes, es de un, como podéis, totalidad, casi al 90% de artistas masculinos, es decir, no se consume música de mujeres. En cuanto al bloque de género y música de consumo, hay muchísimas actitudes machistas de la música de consumo que están identificadas de forma neutra por el alumnado, es decir, ellos y ellas son conscientes de que están consumiendo música cargada de sesgos y prejuicios de género, pero no son capaces de verlo de una forma neutra y objetiva y de reconocer que están repletas de su 100%, simplemente se quedan en una posición neutra, porque es muy difícil a veces reconocer el consumo machista y sexista de todo el repertorio musical que consume, repito, entre 6 y 8 horas al día. Consideran menos de la mitad que no les influencian esas actitudes, lo cual es ciertamente bastante peligroso, porque sí que hay una influencia clara y directa desde el punto de vista de disciplinas y ámbitos como la psicología social, está clarísimo y más que evidenciado que todo consumo musical va a tener una repercusión en la construcción de la identidad personal de la niña, del niño o del adolescente. Y luego su percepción sobre la música de consumo es también neutra. Aquí planteamos si conocían realmente toda la disparidad de género que sufren mujeres artistas en la música, toda la falta de reconocimiento, la falta de visibilización y otra vez se repite el patrón. No hay una respuesta clara y evidente, es una respuesta neutra, no lo tienen muy claro porque no reciben esa información educacional, no reconocen la disparidad de género. En la presencia de artistas femeninas, muy poco, reluce muy poco la presencia de artistas femeninas, ahora en el campo de la educación y el interés por aprender también es bastante alarmante de cierta forma porque sí que es cierto que hay una cierta propensión al querer estudiar pero tampoco es un objeto primordial para ellos y para ellas. Entonces las conclusiones generales a grandes rasgos que se sacaron de toda esta investigación realmente fue que hay todavía una urgente necesidad de abordar sesgos y prejuicios de género en la educación desde la falta de representación de artistas femeninas que no reconocen tanto en la educación dentro de la aula como fuera porque hay incluso una normalización muchas veces de actitudes marxistas a la música que consumen las y los jóvenes porque no llegan a reconocerla ni siquiera de forma visual, en contenido por ejemplo de vídeos o en promoción sí mismamente de una canción o algo muy visual. Entonces sí que es cierto que hay todavía muchos ejemplos que se ven de continuismo de desigualdad de género en adolescentes y aunque haya, repito, amantes significativos a nivel internacional en derechos de igualdad de género persiste una percepción social que no reconoce porque aquí se vio que no hay un reconocimiento de la discriminación y la desigualdad. No lo ven, es decir, no asimila que hay una disparidad. Ellos, es más, niegan que exista este tipo de discriminación. Entonces hay muchísima falta de concienciación todavía. Luego otro punto, además de la desvalorización ya solo histórica, que también parece muy importante, al final se traduce en el ámbito educativo, la música de consumo de estos chicos y estas chicas está repitada en una estereotipia hacia las mujeres. Entonces, este contenido visual de los géneros más célebres en la temática o las letras, como decía, no se percibe como una amenaza a la mansión de igualdad. Entonces, de nuevo, hay un desconocimiento, desde el punto 2 conclusivo, de las realidades de las socioculturales de mujeres y niñas. Es decir, hay una invisibilización y una desvalorización histórica que repercute en el ámbito social, cultural y educativo de los adolescentes y de las adolescentes. Pero es que además hay un desconocimiento de la realidad, tanto pasada como actual, de estas mujeres y niñas. Entonces, hay una falta de compresión y conciencia sobre la realidad física y social, lo que limita la capacidad de reconocer las desigualdades y desafíos que enfrentan y que enfrentamos las mujeres en la sociedad. Entonces, nada, modo de desenlace como una aplicación didáctica, basamos tres acciones necesarias de implementar urgentemente en el aula educativa, más concretamente en la disciplina musical, que es la necesidad de promover la inclusión de artistas femeninas en las programaciones didácticas, es decir, en el currículum educativo, dando así la oportunidad al alumnado de acceder a contenido más diverso, igualitario, que se fomente en las referencias femeninas y de mujeres, de las niñas y chicas adolescentes, el cumplimiento de una educación más crítica y reflexiva, al que hacer muchísimo debate de reflexión hacia el alumnado y cuestionar desafíos de disparidad de género. Y, en último lugar, abordar y concienciar que esto tiene un impacto real en su vida. Esto no es una teorización ideal y literato, esto tiene un impacto en ellos, muchísimo impacto en su autoestima, en su concepto de desarrollo de identidad, un montón. Entonces, hay que promover en las aulas reflexiones compartidas de forma urgente para erradicar toda esta invisibilización, desconocimiento y llegar a un camino paradigmático más igualitario. Y nada, muchísimas gracias. Gracias de corazón. Gracias. Aplausos